Ahora viene un tema, un tema lento muy bonito, se llama Venecia. 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 Venecia me ama porque, mi otro amante de Dios, me lleno en el corazón. Y en sus canales le haré amor, Venecia es para mí, de nuevo encontrarte aquí, tan lejos tú de mí. Venecia me ama porque, mi otro amante de Dios, me lleno en el corazón. Venecia me ama porque. Venecia. 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 Venecia me ama porque. Venecia. 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 Venecia.